Estamos comenzando ya con toda la información climatológica de esta tarde de jueves. Y es que quiero comentarles que una intensa ola de calor continúa cubriendo la mayor parte de nuestra región del noroeste mexicano. Es por esto que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y evitar exponernos a los rayos solares desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es cuando estos se manifiestan con mayor intensidad, por supuesto para evitar posibles insolaciones, deshidrataciones y golpes de calor. El día de mañana sobre el puerto de Mazatlán amaneceremos con una temperatura de 25 grados centígrados. Ya las máximas para Juliagán estarán alcanzando hasta 39 grados, mientras que en los Mochi Sinaloa iniciaremos este fin de semana con una condición de cielo parcialmente despejada. En general los valores de temperatura para Ciudad Obregón irán cambiando desde los 26 hasta alcanzar 42 grados centígrados, mientras que en Hermosillo el próximo domingo se estará prolongando un cielo parcialmente despejado. Además un canal de baja presión continúa prolongándose desde el norte hasta el centro del país y estará manteniendo hasta un 40% de potencial de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en los estados que conforman el noroeste, el norte, el occidente y la mesa central. El paso de la onda tropical número 22 y 23 de esta temporada estarán afectando el sur, el sureste y la península de Yucatán con precipitaciones de ligera a moderada intensidad. En estos momentos en la mayor parte del estado de Sinaloa se están presentando condiciones de cielo de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Y el termómetro arroja valores que van cambiando desde los 33 hasta alcanzar 40 grados centígrados. Ya sobre el estado de Sonora su capital se mantiene con 40 grados. Y entre Guaymas, Ciudad Obregón y Navajoa los valores van cambiando desde los 37 hasta alcanzar 42 grados centígrados. Veamos ahora qué nos marca el termómetro en otros puntos importantes del país, donde Chihuahua se mantiene con un valor actual de 31 grados. Entre Tepic, Guadalajara, Morelia y Colima los valores van cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 31 grados centígrados. Mientras que en Jalapa, Veracruz estamos disfrutando de una tarde parcialmente despejada, al igual que en Villahermosa, Tabasco. Amigos, yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan una excelente tarde.